Ágata Ruiz de la Prada. La niña que imaginó un mundo de color. Por Adriana Mourelos. Había una vez una niña que tenía nombre de piedra preciosa. No de una cualquiera sino de una especial compuesta por un mineral que puede ser de distintos colores. Su nombre era y es Ágata. En las paredes de su casa no había fotos de familia o paisajes del pueblo. Mientras la niña Ágata merendaba, lo que veían las paredes eran cuadros. No eran unas cuadros cualquiera, sino obras de arte de grandes pintores. Así que esta niña no hacía más que mirar los colores de aquellos cuadros. Sus favoritos eran los de un tal Picasso. Era Ágata una de esas niñas de ojos muy abiertos que siempre saben lo que pasa a su alrededor. Y es que además a su alrededor pasaban muchas cosas interesantes. No quería ser princesa ni ponerse largos vestidos incómodos o grandes lazos en el pelo. Ella quería vestir cómoda y divertirse para mirarse y gustarse. Y para ir a las fiestas que ofrecía su familia, especialmente su abuela, que tenía una casa en la que siempre había gente. Cuando creció, decidió estudiar diseño de moda en Barcelona, donde vivía. Así, aprendería a hacer bien lo que ya le gustaba mucho. Cuando terminó, la niña Ágata se fue a Madrid a descubrir la vida y la moda. Madrid era entonces una fiesta. Ágata tenía ya 20 años y se convirtió en una de las musas de un despertar artístico y cultural que se vivió en aquellos años. Enseguida empezó a trabajar en el estudio de un diseñador y pronto abrió su primera tienda que presentó su propia colección de ropa. Convirtió 20 cuadros pintados por artistas en 20 vestidos. La joven Ágata tenía muchos amigos artistas como Andy Warhol, un americano muy famoso que pintaba latas de sopa. Sus diseños tenían colores y corazones. Tenían rayas lunares y medias lunas, estrellas y hasta orejas de gato. Eran rojos, verdes, azules, amarillos y fucsia. El fucsia es su color favorito. El mundo de color de Ágata costaba mucho esfuerzo y también mucho dinero, pero ella nunca se rindió. Siguió trabajando duro y disfrutando con cada diseño y cada desfile. Los vestidos que diseñaba tenían dibujos pero también tenían formas. El vestido nube, el vestido globo, el vestido aro, como los vestidos de las fiestas de su infancia que ahora se ponían las mujeres. Y también, claro, las niñas y los niños. Estos vestidos desfilaron en las mejores pasarelas de Madrid, pero también de París, la capital de la moda. Su mundo de color creció cada vez más y Ágata se convirtió en una diseñadora muy famosa y en una especie de reina de corazones. Lo que más le gustaba era trabajar, porque disfrutaba en cada puntada y cada trazo y porque quería crear un mundo más divertido. No entendía la mujer Ágata que una persona que lleve una ropa bonita y divertida tenga una casa fea. Así que pronto, sus famosos corazones fusia, las lunas y las estrellas, aparecieron por todas partes en sábanas, majillas y sofás. El mundo que siempre había imaginado a su alrededor era real. Su tienda y su casa eran así, y poco a poco, más tiendas y más casas, porque su imaginación llegó hasta Asia y dio la vuelta al mundo. Ágata pertenece a una familia noble. Cuando llegó el momento de heredar, los títulos nobiliarios como hija mayor, resultó que no podía, porque hay una regla que dice que los títulos solo pasan de padres a hijos y nunca de madres a hijas. La mujer Ágata pensó que aquella no era justo, así que reclamó los títulos y abrió caminos para cambiar esa regla y que otras mujeres pudieran hacer lo mismo. Ahora Ágata es diseñadora, madre, marquesa y varonesa.